Fuimos los primeros en traer 4G y hoy en hacerte probar una experiencia ilimitada total. Movistar presenta 4G ilimitado para todos sus clientes pospago. Experimenta todo ilimitadamente. Internet, redes sociales y aplicaciones en todo el Perú. Elige vivir ilimitado. Movistar, elige todo. Movistar, elige todo. Hay dos facetas del fútbol que hay que hacer. Es atacar y defender. Imagino a un equipo como Perú que en los últimos partidos ha mejorado mucho su funcionamiento. Un equipo que va a presionar mucho, va a tratar de salir a buscar el partido. Es una cuestión de necesidad de puntos, obviamente. Y como ha hecho contra Brasil en la Copa América o contra Ecuador en el último partido. Un equipo que jugó muy compacto y presionando mucho sobre la pelota y llegando con mucha gente. Imagino ese tipo de planteamiento que va a hacer Gareca. A ver, no me sorprende. Lo conozco a Gareca y creo que está encontrando una nueva generación y oportunidades. Y estas oportunidades se van a ir transformando en la idea futbolística que él tiene. Entonces, lo que veo es que el equipo, desde el primer día que llegó al último partido con Ecuador, el equipo ha mejorado mucho. Bueno, más allá de su idea futbolística, tiene una personalidad que la va a transmitir. Y que eso lo va a beneficiar al equipo. Y lo estoy viendo en los partidos. Si ustedes analizan el primer partido que dirigió al último, el cambio fue muy grande. A ver, yo no lo convencí a Messi de volver. Yo fui a juntarme con él para hablar de fútbol. Y estuvimos dos horas hablando de fútbol. Y esa charla después derivó en la convocatoria. Pero es un jugador que le interesa mucho la selección. Y que él, más que ninguno, quiere hacer las cosas bien en la selección. Bueno, trataremos entre todos de ayudarle para que eso ocurra. Es un jugador que juega muy bien de espalda y tiene mucha potencia. Y tiene, dentro del área, es un jugador que resuelve muy bien las situaciones. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente tiene ambición de gol, sino que tiene lo que decimos nosotros, las características de encontrar rápidamente el arco y la definición. Cuando juegan bien las cosas siempre son más fáciles. Y él es un jugador que técnicamente tiene todo. Y lo que hay en San Pablo, lo que tratamos de darle es la confianza para que la pelota pase por él, para que él después pueda resolver. Porque sus condiciones hacen de que, cuando la pelota pasa por él, encuentre rápidamente el mejor pase, el mejor centro, el remate. O es un jugador que llega al arco contrario, hasta pueda hacer goles. Es muy de nosotros los argentinos. Salimos segundo y es un fracaso, una locura. Una locura. Jugar un Mundial y salir subcampeón. Una Copa América y salir subcampeón. Lo difícil que es llegar a jugar una final. Lamentablemente se peyeron las últimas tres, entonces el argentino lo toma como un fracaso. Yo no lo tomo como tal. Yo creo que hubo muchas cosas buenas que se hicieron para que Argentina pueda llegar a jugar esa final. Después se perdieron por distintas razones. No viene el caso a analizarlas ahora. Pero Argentina llegó a la final. Y eso es un mérito realmente muy grande. Ojalá que esto se pueda repetir. Ojalá que podamos jugar otra final.